Hola, este video va un poco más del lado nerd, espero no les moleste. Y si sí, pues, ni modo, eso debiste pensar antes de suscribirte. A mí me fascinan los relámpagos. Si me siguen en Instagram ya se habrán dado cuenta. De hecho, en julio me tocó una tormenta eléctrica tan espectacular que no tuve más remedio que salir a tomar fotos y video. Y lo que tomé terminó en un video que se llama Abundancia que subí hace algunos meses. Aquí les dejo la tarjeta por si no lo han visto. De hecho, me fascinan todas las fuerzas de la naturaleza, pero hay algo en los relámpagos que se me hace súper asombroso, aparte de que son un fenómeno súper común. Tan común que todo el tiempo en algún lugar del mundo están sucediendo. Para ver dónde ocurren los relámpagos en tiempo real está este sitio fabuloso llamado Windy.com, que también tiene una aplicación para móvil. Esto suena a patrocinio, pero no, simplemente se me hace muy chido la idea de poner todos los datos climáticos en una sola plataforma súper fácil de entender. Muestra información del clima en tiempo real. Pueden ser temperatura y dirección del viento a diferentes altitudes, hasta el oleaje y no me acuerdo cuántas otras más cosas. Hay un montón de cosas. Si quieren ahí, chequenla. Bueno, el caso es que los relámpagos son algo súper impresionante y súper común. Lo que hace más increíble que, a estas alturas, aún sepamos muy poco de ellos. Pero la Agencia Espacial Europea está cambiando eso. Con un instrumento montado en el exterior de la Estación Espacial Internacional, llamado Monitor de Interacciones Atmosférico-Espaciales, o ASIM por sus siglas en inglés, recogió datos sobre un relámpago en especial durante una tormenta sobre Indonesia. El ASIM, equipado con detectores de rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible y cámaras de alta velocidad, descubrió que los rayos son aún más impresionantes de lo que pensábamos. Vamos a desmenuzar lo que sucede durante un relámpago. Un relámpago, o rayo, es la violentísima conducción de electrones sueltos en la atmósfera de un sitio a otro. ¿Quién los conduce? Campos electromagnéticos. Si una nube de tormenta está dejando demasiados electrones sueltos en la atmósfera, al llegar a cierta cantidad, un campo electromagnético les dirá a esos electrones sueltos por dónde se tienen que ir para equilibrar el potencial energético. Y se tienen que ir rapidito. Muy, muy rápido. A velocidades relativistas, o sea, muy cercanas a la velocidad de la luz. Esto libera muchísima energía, que es lo que conocemos como la intensa luz de un relámpago, y su posterior trueno. Con este experimento en la Estación Espacial Internacional hemos sido capaces de analizar paso a paso qué es lo que sucede durante un relámpago. El primer detector que se activa es el de la luz visible. Durante los primeros 200 microsegundos es cuando se forman unos dedos de luz que se van buscando por entre el aire, como ramitas, el camino de menor resistencia hacia el objeto donde se hará la descarga, que puede ser en el suelo, un cuerpo de agua, árboles, otra nube, un edificio, un golfista. Se ven como un rayo, pero su luminosidad es mucho menos intensa. Y también la velocidad a la que se mueven por el cielo es mucho menor. Ramificándose y serpenteando mientras busca el mejor camino en segmentos de 50 metros por vez. Por eso se les llama líderes escalonados. Normalmente son de color azul. Azul eléctrico. Dije que eran menos rápidos, pero no por eso son lentos. Durante esos 200 microsegundos, 200 microsegundos es como la quinta parte de una milésima de segundo. Es un lapso de tiempo súper, súper pequeño. Estos líderes escalonados se desplazan por cientos de kilómetros. Entonces lentos no son. Cuando el líder escalonado se va acercando a la superficie o al objeto donde se vaya a descargar, sucede otro fenómeno que se llama líder ascendente, que son ramificaciones de luz que brotan desde el suelo o desde los objetos cercanos a donde se va a producir la descarga. Estas tienen carga positiva y apuntan hacia el líder escalonado, que viene bajando con carga negativa. Pueden medir desde un metro hasta cientos de metros de largo. Y hay muy poca evidencia fotográfica de este fenómeno. Cuando el líder escalonado y el líder ascendente se unen, ahí es cuando ocurre la descarga. Uno de los caminos explorados por las ramitas del líder escalonado, el que presentaba la menor resistencia, une la carga negativa con la positiva. Y por ahí, por ese camino se transmite toda la descarga. Este es el momento en que ese camino exitoso se ilumina con luz blanca súper, súper, súper intensa. La descarga puede durar bastante. De hecho, puede terminar de descargar y después volver a descargar una vez más. Por ese mismo camino que al contener aire ionizado por la primera descarga, presenta aún menos resistencia. Por eso a veces los relámpagos parecen durar varios segundos, como una especie de destello intermitente así de... Así. Y no fue sino hasta ahora con el experimento de la Estación Espacial Internacional que sabemos que durante los primeros 40 microsegundos de la descarga se liberan rayos gamma. Ajá. Como esos que salen de las reacciones nucleares. Y tal como lo hacen en un reactor nuclear, esos rayos gamma, que no son más que fotones acelerados a niveles de energía altísimos, bombardean los átomos del aire circundante, partiéndolos, vaya, fisionándolos y creando isótopos. Después de esos 40 microsegundos, la emisión de rayos gamma va disminuyendo hasta que desaparece como 200 microsegundos después de que empezó la descarga. Es tan alto el nivel de energía que una fracción de estos fotones producen pares partícula-antipartícula, o sea, antimateria. Lo que cuesta muchísimo dinero y recursos reproducir en un acelerador de partículas ocurre cotidianamente en un rayo. Bastante impresionante, ¿verdad? Pero todavía no termino de enumerar la cascada de eventos de altísima energía que suceden. Al mismo tiempo que empieza la emisión de rayos gamma, también inicia la emisión de luz ultravioleta, primero en el brillo del aire ionizado a causa de la descarga, ese destello súper brillante, pero después empieza a propagar a través de algo a lo que le llaman elfos o duendes. Esto es un fenómeno que ocurre cientos de kilómetros por encima de las nubes de tormenta, pero que son parte del relámpago. Son rápidos y tenues, si parpadeas te los pierdes. Pero esto que podemos ver en rojo es solamente una parte, porque también se está emitiendo muchísima luz ultravioleta. Estos fenómenos suceden entre los 100 kilómetros y los 400 kilómetros de altitud. O sea, alcanzan a llegar hasta el nivel donde orbita la Estación Espacial Internacional. A este espacio se le conoce como la ionósfera. Aún no estamos seguros de lo que causan los duendes y los elfos, pero se cree que el enorme pulso electromagnético del relámpago, el que ocurre durante la descarga, encienden los gases ionizados en la ionósfera como anuncios de neón. O sea, podrían ser como auroras boreales en miniatura. Así es. Ahora sabes que los relámpagos emiten radiación gamma como un reactor nuclear. Pueden crear antimateria como un acelerador de partículas. Y que son súper bonitos grabados con cámaras de alta velocidad. Supongo que esto es una misión cumplida. Yo ya me voy. Se cuidan. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a este canal si les gusta lo que vieron. No se les olvide de checar este video si no lo han visto, el de la tarjeta. También les voy a dejar mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. ¿Ok? Los quiero. Bye. 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 Bye.